Hola, ¿qué tal? Un saludo a todos nuestros amigos de Rasgos Magazine. Soy Guadalupe Jiménez, formo parte del club de Skoll 723 y bueno, también formo parte de la familia de Dolphin Company ya desde hace 11 años. Pues para nosotros este evento más que nada es un evento en el cual queremos seguir interactuando y conociendo más acerca del sector turístico. Y lo más importante, como saben y como lo hace de Dolphin Company, es reunirnos para poder estar integrados en lo que es la parte de ese vínculo con nuestra comunidad, el poder unir voluntades por el bien de un mejor Cancún, de un mejor Estado y pues también hasta de nuestro país, sobre todo en estos momentos tan difíciles que hemos pasado, pero pues aquí es donde vemos el resultado de las empresas socialmente responsables como lo es de Dolphin Company, que con esos pilares que lleva a cabo, como es su ética empresarial, su calidad de vida dentro de la empresa, el cuidado del medio ambiente y la vinculación con la comunidad que día a día lleva a cabo, pues es que hemos podido salir adelante con esta adversidad. Ha sido admirable la labor que llevan a cabo todos los colaboradores de muchas empresas, empresas que su pilar fundamental es su gente y es por ello que yo creo que lo vimos el resultado de ahora de este verano, tantas personas de tantos lugares del mundo que hemos podido recibir y que se van realmente felices de haber pasado unas vacaciones inolvidables, experiencias que los hacen vivir nuestros colaboradores dentro de lo que es esta parte de los momentos que estamos pasando tan difíciles después de un año de no poder haber convivido y de recibir a nuestros turistas.